Hola a todos, les saluda a su amigo Jordi que va a jugar este campeonato, primero empezamos mal porque ese jugador nos metió goz, pero inmediatamente después nosotros le mostramos nuestra calidad, con este bonito goz, este que es de mis jugadas favoritas cuando aprieto el botón ahí y después le pego ahí, y bueno y después hice otra vez la misma jugada porque me gusta mucho, vean ahí como se quita la embestida de un hombre que se creía, que se creía todo del roteo, sin embargo estoy demostrando que soy el mejor y por eso les metí goz, y después este jugador que me gusta que se llama Recue, que ve de un goz, miren la jugada, vamos a verla detenidamente para que todos la disfruten, era como una especie de hack que bate en el ajedrez, miren que bonito la resuelve, y me gustó porque me cae gordo ese portero y que bueno que quedó tirado, y después otra vez el Charauri hace esta jugada que está muy bonita, vamos a verla así también con calma para que todos la disfruten y digan Jordi es la vera verga, miren esto engañó a todos, parecía que iba a pegarle pero no le pegó, y toda la defensa se quedó tragando ahí como que bocadillos de quien sabe que cosa, vean de que barrera se los lleva a todos, y así fue como ganamos este partido y ahí está Granero, y por último, ah no es que hay otro partido, teníamos un juego contra la verga, que a muchos les gusta esa selección verdad, aquí este otra vez hacíamos la jugada porque son muy malos defendiendo esas jugadas, y su portero es alto como trivirín, pero es muy torpe, y por eso es que yo les volví a hacer la misma jugada, vean el público se está volviendo rojo, están felices con mi equipo, miren ahí estoy, estoy metiendo gol así, pero tampoco se les esperaban, y eso es lo que me gusta, miren que panoli es el ranquero, es bien torpe, no se puede agachar, y tampoco es el que tiene pelos de Yoshi, y bueno y por último Rorito estuvo haciendo ese gol, este vamos a verla así, para que todos la disfruten, miren el disparo y el torpe doder llega, vean de que le sirve ser tan alto si no sirve para nada, mirenla de nuevo, y pensar que quieren que ese postero juegue ese arma así, yo jamás permitiría eso, mejor Jody que juegue, y aquí está este hombre que se quiere sacar del boco, pero no puede porque lo está focando la cámara, y vamos a llegar a la gran final con Zarevalia, que es el equipo al cual nadie quiere, bueno este, mi mamá no le gusta, porque mi mamá dice que los Zarevales son malos, y este, y pues no sé por qué, creo que porque dice que le robaron el mundial, pero yo no sé nada de esas cosas, lo único que me importa es jugar pifia, y mirenla esta jugada que hice con Henry, si Henry, un gran futbolista, porque miren lo que hace, y vean que bonito se ve, así se ve más bonito que el viceduras cuando yo juego, y este, y por eso es que, solo te voy a jugar un desafío, porque si Dillo se da cuenta me va a regalear, y vamos a verla de nueva cuarta, otra jugada muy bonita que yo hice, hice muchas jugadas bonitas, pero no era de Jody, yo no quiero que sería la gente de B, aquí vemos que Roger se la come entera, y también la pelota, y otra vez Roger es bien sonso, porque miren lo que acaba de hacer, va a hacer un despeje barro, y yo, yo filtro la pelota, y de nueva cuarta con mi futbolista favorito, mi nuevo favorito, ya no me gusta el otro, este es bueno, porque miren, después de que mete gol, hace como Justin Bieber que hace el corazón con dos dedos, Justin Bieber es el mejor cantante, y bueno pues, así le está diciendo, oye ya se acabó el partido, ya, ya nos seguimos jugando, y me gané el premio, Johnny, así te quería cachar hijo de tu madre, este, saludos a todos mis aspiradores, nos vemos pronto en mi canal de Youtube, canal de Jody, y nos vemos pronto porque ya me va a pasar mi bebé, jejeje,